Hola amigo, hola amiga, que bueno tener la oportunidad de poder reflexionar en la Palabra de Dios. Y en este momento quiero enviar un saludo muy especial a mis hermanos y hermanas de la Iglesia Jehová Salón. Que Dios derrame bendiciones especiales sobre cada una de sus vidas y la de todas sus familias. Cada vez que estudiamos este libro y abrimos la Palabra de Dios, este libro es la boca de Dios en el cual podemos escuchar su voz. Y en este momento al estudiar, al reflexionar en la Biblia, podemos encontrar verdades eternas reveladas para usted y para mí. Que cuando las acatamos, las obedecemos, nos ayudan en nuestra caminata, en nuestro recorrido hacia el Reino de los Cielos. El texto para este momento lo encontramos aquí en Mateo 24, versículo 14. Y dice así ¿Ha pensado usted en algún momento en el fin del mundo? ¿Qué sensación le produce a usted pensar en el fin del mundo? ¿Paz, esperanza, desconfianza o miedo? Lo cierto es que aquí en el texto que acabamos de leer, el Señor Jesucristo afirma que el fin vendrá. Pero aquí en el mismo texto, el Señor Jesucristo nos muestra que existe un asunto mucho más importante con respecto al fin del mundo. Y es que antes de que el fin del mundo venga, el Evangelio del Reino de Dios sería predicado por testimonio a todas las naciones. Entonces, el énfasis que el Señor Jesucristo hace aquí en este versículo no es el fin, sino que el énfasis que el Señor Jesucristo hace acerca de la evangelización, acerca de la predicación del Evangelio. ¿Qué viene a su mente cuando escuchas la expresión Reino de Dios? Reino, aquí en el versículo, representa dominio, soberanía. Reino de Dios, entonces es el lugar donde se hace la voluntad de Dios. Y el reinado es el acto de Dios donde Él ejerce su autoridad, donde Él realiza su voluntad. Entonces, cuando nosotros estudiamos los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo es la persona encargada, encarnada del dominio y la soberanía de Dios. Entonces, el mensaje que la humanidad necesita escuchar es que Dios descendió a esta tierra en forma humana. Dios se interesa por usted y por mí. Dios le ama, le perdona, le salva y le transforma. Ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Dios no es indiferente a las necesidades suyas y mías. Dios nos ama con amor eterno. Y hasta dónde Dios fue capaz de ir por amor a la humanidad. Dios se revela en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro interés, nuestra predicación en el fin del mundo o en la predicación del Evangelio a través del testimonio de nuestras vidas? Dios, que usted y yo hoy podamos aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas. Dios, que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. No fue esa la oración del Señor Jesucristo cuando Él oró que la voluntad de Dios sea hecha en el cielo, como es hecha en el cielo, así sea hecha también en la tierra. Por eso, querido amigo, querida amiga, acepte hoy la voluntad del Señor en su vida. Que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y que con su ayuda, usted y yo podamos predicar el Evangelio mientras Dios nos da vida en esta tierra. Ese es el mensaje que la humanidad necesita escuchar. Que Dios se hizo carne en la maravillosa persona de Cristo para salvarnos. Vamos a orar por eso. Querido Dios, bendito y alabado sea su nombre. Dios de amor, te damos gracias porque hoy, hoy, su Evangelio es predicado en esta tierra. Por sus hijos e hijas que le han aceptado. Queremos, Señor, agradecerte porque en el mensaje de hoy, usted nos recuerda que cuando el Evangelio llegue a su conclusión, entonces el fin vendrá. El Señor Jesucristo vendrá para establecer su eterno reino de gloria. Y te agradecemos, Padre de amor, porque hoy, nos concedes pertenecer al reino de la gracia. Ayúdenos, Padre, para que podamos también pertenecer al reino de la gloria. Cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos. Por eso, Padre, bendíganos en esta hora. Que usted nos acompañe en cada momento. Lo pedimos y es nuestra oración hoy y siempre. En el nombre y por amor de Jesucristo. Amén. Amén.